Cervecita por lo menos mínimo, mano arriba, mano arriba a todos ¿No hay tortita? Si no hay tortita, cerveza, cerveza ¿Soltera, casada, viuda? Soltera, por eso nadie se preocupa por ella Acomprometida ¿Cómo? No, ella es la torta Encima nos has engañado a dos todavía No, yo estoy sola A mí nadie, a mí no me nadie me dice Seco, sí o no, seco, seco, vacío Seco y volteado Yo te lo voy a agarrar, yo te lo voy a agarrar a tu bendición Agárrame, ven papi, vamos a ver cómo toma la tía, ya A ver Chupa rápido, chupa Chupa rápido, chupa Chupa rápido, chupa Chupa rápido, chupa Seco, 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 seco Espera, pausa, pausa Tranquila mamita, tranquila, tranquila, tranquila Sampoñex, ¿sí? A ver Va a tomar con estilo, así como yo, mira, mira, mira Salud Aprende, Michelle ¿Sí? Mira cómo toma Michelle 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 Mira cómo la camisa Mira cómo la camisa Mira cómo la camisa Mira cómo chupa Michelle Mira cómo chupa Michelle Mira cómo chupa Michelle ¿Dónde está el comprometido? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el peor? ¿Cómo se llama el afortunado? ¿Hilarión? ¿Dónde está? Willy Rojas me dice. ¿En serio? Todos vamos a decir beso, beso, lengua, lengua. Pero a Willy Rojas le gusta empezar a besar por abajo. Yo soy como una rasuradora. ¡Feliz cumpleaños, Michelle! Muchas felicidades. Te devuelvo a tu bendición. Que acabe, que acabe, que acabe. Pero con estilo, con estilo, vamos. A ver, a ver, a ver. Chupa rapido Chupa, 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 chupa rapido. Chupa rápido, chupa rápido, chupa rápido Mira cómo toma Michelle Mira, mira, mira cómo toma Michelle Mira cómo toma Michelle Mamita linda, cinco minutos, un tema se ha ido Ya pues acaba una botellita ¿Cómo le gusta chupar otra cosa? ¡Un aplauso, un aplauso para Michelle! ¡Feliz cumpleaños, Michelle! ¡Feliz cumpleaños que papá Dios te bendiga! Así que la pita Santa Vera Cruz también te bendiga. Que llene de bendiciones a Michelle. Muchas bendiciones. De muchas bendiciones. Eso, qué lindo. Michelle, nos vamos a bailar ese temita y nos vamos con eso. Con esto nos vamos y ahí está tu fiel compañero. ¿Con qué canción nos vamos? ¿Con qué canción nos vamos? A pedido de ustedes. ¿Qué canción les gusta más? ¿Con qué canción les gusta sufrir? Por mis hijos, cortavenas, mis cuernos. No vas a cambiar. Vámonos, mi amor. ¿Cómo te quiero? Perdón. Me voy. Me voy. Me vayan. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Hay una canción que quiero dedicarles a las mujeres, pero recién va a salir. ¿Saben cómo titula? ¿Quieren saber cómo titula o va a titular? ¿Quieren saber el título? La nueva primicia. Es que... Ya, ya. Les voy a decir. Y con esto nos vamos, sí. La canción va a titular... Con nada te conformas. ¿Serio? Ay, ay, ay. Así que... Y que las mujeres son así. Las mujeres con nada se conforman. Con nada le puedes hacer feliz a una mujer con nada. Mientras más bonita... Con nada te conformas y buscas otro paloma. Ay, ay, ay. Vamos, señores. Muchas gracias. Diosito le bendiga a ustedes. A los pasantes de la misma manera. Gracias también a los que nos han traído. Gracias. Gracias. Dionisio, Milka, muchas gracias. Un abrazo para todos ustedes. Para ti. Luis Cuernos, Bolivia. Sí, así. Winnie Roja. Orgullosamente bolivianos de exportación. Jonathan, Milka. Un abrazo. Muchas gracias. Y todos saltan ardidos. Soltando, arriba. Soltando, arriba. Soltando, arriba. Sa, 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 sa papeadito. Sa, 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 sa papeadito. Sa, 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 sa papeadito. Gracias. Oye, 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 Safety Oye, 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 oye Adiós 292 Yo les he dicho a mí Me he enterado ¿Cómo dice? Lo seco ¿Puedo estar 준の? Ya, ya, ya Lo hacemos en ti Ya, ya lo sabía Es que tú te has borrado En mí Puedes ir echar Puedes ir ¿Cómo así lo dice? Lloraré, por ti, sufriré, por ti, pero pues olvidar, yo quiero olvidar Lloraré, por ti, sufriré, por ti, pero pues olvidar, yo quiero olvidar Para ti, mis cuerpos, Bolivia, sí, a ti, Willy Rojas Yo ya lo presentía, ya me dolía, ya no me dediques, por favor Sube la mano, sube la mano, sonrida, levanta la mano, arriba, 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 arriba Sube la mano, sonrida, esa vuelticita de las mujeres Esa vuelticita de las mujeres, esa vuelticita de las mujeres, esa vuelticita de las mujeres Sonidos sonrisos, lo máximo Lloraré, por ti, sufriré, 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 por ti, Por ti, sufriré, por ti, pero hoy se olvida, Dios que no olvida, lloraré, por ti, sufriré, por ti, pero hoy se olvida, Dios que no olvida. Y con las palmas arriba, y los brazos arriba, y con las manos arriba, para ti, es Willy y rosas para bailar, Willy y rosas para gozar, Willy y rosas para bailar. Por ti, sufriré, por ti, pero hoy se olvida, Dios que no olvida, lloraré, por ti, sufriré, por ti, pero hoy se olvida, Dios que no olvida, ir. Para ti, chis, buen ritmo, Bolivia, sí, así, we'll be local Muchas gracias, señor y yo, los queremos, los amamos, los adoramos, muchas gracias Muchas gracias de todo corazón, gracias Jonathan, muchas gracias Gracias el sonido San Línguez, JTN Producción, y nos vamos, nos vamos, chau, chau Y nos vamos, nos vamos, chau, 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 y nos vamos, nos vamos, chau Se va, 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 se Gracias, señores.